Música Productores de quesos, pollos y otros se quejan de decomiso por parte de la policía en el Cesar donde le exigen que su transporte sean furgones refrigerados Tendremos con que comer porque nos quitaron con que traer las compras de la semana Aquí a estos me les pidió allá Si es justo señor presidente de que una familia trabajadora que usted no le manda comida, no le manda nada a esta región de la gallineta no a alguien le ha mandado nada y no le colaboren nada Si es justo que también nosotros estemos produciendo y usted dijo que los campesinos sacaran sus cosas a los mercados y venga la policía a decir que tienen que dar resultados a costa de los pobres campesinos Eso si es país señor presidente Ya